Este fue el vehículo en el que andaban los que participaron en la muerte del dictador Trujillo de mi país, la República Dominicana. Este es un Osmobile 98. En este carro andaban los que mataron a Trujillo. Y lo emboscaron aquella noche. El carro aún tiene parte de los tiros y el intercambio de disparos que Trujillo les disparó. Y el chofer de Trujillo también.